¡Volvete en el barroquí! ¡Allá estoy! ¡Vuiles y a las caronas! ¡Carona en la cima! ¡Volvete en el barroquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvete en el barroquí! ¡Volvete en el barroquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvete en el barroquí! ¡Suscríbete al canal! 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 La familia Mori, la familia alerta, la familia espinosa, esa huelecita, ahí, suavecito, chiquito, suavecito, muépeto, 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 muépeto. La familia Mori, la familia alerta, 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 la familia alert Bueno, la familia Moria, le cortamos su cervecita Y él es a los hermanos Huerta, Leuterio Dale, 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 dale Pecia, 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 Pecia Dale, 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 dale Sigue, sigue, sigue Ahí, ahí, ahí Pimpia, Pecia, 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 Pecia Pecia, Pecia Fever Chiquita, ahora Y la familiaacescon América La familia Espinoza Sánchez Unita más, patrita más Unita más, patrita más ¿Cómo baila, cómo baila, cómo baila ¿Cómo baila, cómo baila, cómo baila? ¡San patas,an patas,an patas ¡San patas,an 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 patas! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Así! ¡Ahora! ¡San patas,an 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 patas! ¡San patas,an 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 patas! Unita más, unita más ¡Unita más! Su man two cana ya chica ¿Cómo baila ainton patas? ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! 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 Ahí está chorriando, ahí está chorriando, ahí está chorriando Toma con la toma, toma con la toma, toma con la toma Con todo de cerveza, con todo de cerveza, con todo de cerveza A ver, a ver, a ver, salud, salud, salud Sigue, 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 sigue Dale, 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 margarita, va Como se baile, como se va, mira Este genio es un genio de Rory ¡Epa! Sigue, sigue Así, sí, 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 sí ¡Bosa, bosa, 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 bosa Así, 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 así ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Vete de Ropi y los calaberos de Bicaru Qué bonita Jarada por Ríos Con la gente bonita, esa persona de Querobamba No!